En Olimpia cuidamos de la salud de forma integral en todas las etapas vitales de la mujer. Desde la unidad de salud en femenino hemos creado el novedoso Chequeo GinePlus, que va más allá de la rutinaria revisión ginecológica que hacemos todos los años. En primer lugar pasarás por la consulta ginecológica, sí, porque la prevención es importante, y realizaremos tu citología, tu ecografía, una amplia historia clínica. Pero vamos más allá. Según la etapa vital en la que te encuentres, tendremos que hacer un asesoramiento anticonceptivo o reproductivo, si ese es tu interés en ese momento. A continuación, para optimizar tu estado de salud en el momento vital en el que te encuentras, es fundamental, por ser mujer, que seas evaluada por nuestras fisioterapeutas de suelo pélvico. Acuérdate, el suelo pélvico, esa estructura anatómica que sujeta útero, vejiga y aparato digestivo, y que en algún momento de la vida, seas o no seas mamá, o cuando llegue la transición a la menopausia, se va a ver debilitado. Desde el chequeo GinePlus, realizaremos un abordaje de toda la esfera uroginecológica, evaluaremos de forma integral el estado del suelo pélvico, la faja abdominal, y tendremos en cuenta, no solamente el tratamiento, sino también la prevención, a través del ejercicio terapéutico, nuestras herramientas manuales y toda la tecnología puntera que hay aquí en Olimpia. Además, te aconsejaremos una serie de ejercicios que podrás realizar en tu casa. A continuación, es importantísimo evaluar el estado nutricional. No es lo mismo si estás preparándote para una futura maternidad o si estás transitando la menopausia. Para ello, el nutricionista te evaluará y asesorará para mejorar hábitos alimenticios, composición corporal, que de alguna manera optimicen tu estado de bienestar en la etapa en la que te encuentres. Desde el servicio de nutrición, intentamos dar soporte al tratamiento ejecutado por el equipo de ginecología. Ponemos en conjunto los resultados obtenidos, tanto por ellas como por el equipo de nutrición, en el que evaluamos la composición corporal. El plan nutricional tiene que ser muy específico para cada uno de los pacientes. Para finalizar el chequeo GinePlus, los tres profesionales emitiremos un informe con todas las recomendaciones que necesites en las tres áreas de salud. Gracias por ver el video. ¡Gracias!